Evitó hablar respecto a la posible renuncia de Rito Padilla a la Dirección General del Registro Civil. El gobernador del Estado, Miguel Márquez, aseguró que será respetuoso de lo que dicten las autoridades judiciales. Miguel Márquez se negó a hablar respecto a lo que dijo su colaborador y sostuvo que Antonio Salvador García, el secretario de Gobierno, será el encargado de atender el caso, dado que Rito Padilla es su subordinado. No obstante, mencionó que la instrucción para todos sus colaboradores es la de llevar a cabo, llevar adelante un gobierno con rostro humano y sentido social, son las palabras de Miguel Márquez. Ahí estará el secretario de Gobierno atendiendo dicho asunto. ¿Pero usted cómo gobernaba? Es su subordinado y el secretario de Gobierno estará atendiendo dicho asunto. ¿Cuál es la política que deben de tener los funcionarios públicos ante una, digo, postura? Un gobierno con rostro humano y sentido social, lo he dicho siempre. ¿Se tendrá que avalar lo que en su momento puedan dictar los tribunales? Yo siempre estaré respetando la ley. ¿Por qué? Gracias.